¡Y ay! No se me podía olvidar, yo no sé dónde voy a poner este clip, pero... ¡Hola, hola chicas y chicos! Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Jenny, pues si aún no me conocen... Y antes que todo, les invito a que se suscriban, es completamente gratuito y así me brindan muchos buenos. También pueden comentar, compartir y bueno... Mi mamá está mucho mejor, aunque no está bien todavía, pero bueno, poquito a poquito ya va mejorando, pero bueno, muchas gracias por sus lindos deseos. Y yo, bueno, mis amores, aquí todavía tengo que hacerme pruebas y cosas, pero bueno, estoy bien y aquí me veo. En el día de hoy vamos a estar reaccionando a... Gracias a Tlaxcala, México Existe. Espero haber pronunciado esto bien, porque se me enredó un poquito la lengua ahí. De el canal Mind Watchers. Estoy mirando para acá porque estoy leyendo. Y nada, bueno, mis amores, perdónenme mi cara de cansancio, perdónenme, es que estoy bastante agotada. Pero bueno, nada, no podía dejar de hacerles el contenido y espero que les guste. Y si es así, por favor, suscríbanse, suscríbanse, que vamos ahí por esos mil suscriptores. Ya, y ahora sí, comencemos con la reacción. Tlaxcala es el estado más pequeño de la República Mexicana, con una extensión menor a 4.000 kilómetros cuadrados, lo que equivale a apenas el 0,2% del territorio nacional. Tal vez sea por esto que de manera frecuente muchos bromean acerca de su existencia, e incluso hay quien de verdad nunca ha oído hablar del estado. Algunos hechos de gran envergadura para Tlaxcala son blanco de mofas para el resto del país. Por ejemplo, recientemente se develaron sus primeras escaleras eléctricas, lo que fue calificado como todo un hecho histórico y a cuya inauguración asistió el mismo gobernador del estado. Viéndolo por otro lado, la historia de Tlaxcala es muy antigua y está impregnada de gloria, lucha y también mucha sabiduría. Sus guerreros fueron extraordinarios y sus buenas relaciones con los españoles ayudaron a que su territorio se mantuviera casi intacto de la influencia externa, por lo que al día de hoy muchas de sus construcciones prehispánicas se mantienen en excelentes condiciones, siendo una de las mejores del país. Hay una frase que reza, gracias a Tlaxcala existe México, y aunque en un primer momento pueda parecer una exageración, tiene en realidad mucha razón, y lo veremos en los siguientes minutos. Tlaxcala surgió incluso antes que México-Tenochtitlán, con la que chocaría constantemente. El poderoso imperio mexicano nunca pudo someter a Tlaxcala, que también contaba con una fuerza considerable, aunque a su vez, Tlaxcala se vio imposibilitado para expandirse, al ser completamente rodeado por los aztecas, viéndose sujetos a un cerco que asfixió su comercio. De hecho, de Tlaxcala surgió uno de los guerreros prehispánicos más recordados y glorificados de la historia, el poderoso Tlahuicole, cuya gloria es tan grande que merece su propio video. Imposibilitados para intercambiar productos con poblados del Golfo de México, o con sus amistades en el sur del país y Centroamérica, su situación se volvió precaria, aunque había una esperanza. Según las profecías que compartían con los mexicas, del este regresaría a Quetzalcóatl, encarnado en un hombre barbado y de tez blanca. No obstante, mientras los tlaxcaltecas esperaban con ansias la llegada del dios, en Tenochtitlán las cosas eran diferentes. El monarca Moctezuma empezó a detectar varias señales que auguraban que un desastre inconmensurable estaba por llegar. A esta serie de eventos terroríficos y anómalos, se les recuerda al día de hoy como los presagios funestos, de los que puedes saber más dando clic en la tarjeta de la esquina superior derecha. Dio la enorme coincidencia de que la llegada de los españoles al nuevo mundo fue justamente la fecha que las profecías indicaban como el retorno de Quetzalcóatl. Y la apariencia europea, diferente a la prehispánica, coincidía con la profetizada, por lo que los tlaxcaltecas, al enterarse, empezaron los festejos, mientras que Moctezuma cayó en una profunda angustia. Cuando las trojas del conquistador Hernán Cortés llegaron al territorio de Tlaxcala, solicitaron pasar de manera pacífica a través de su territorio para llegar a Tenochtitlán. Aunque la mayoría de los señoríos aceptaron inmediatamente la propuesta, pensando que estaban ante deidades, el legendario Jicoténcatl Atsayacatzin se opuso a la solicitud española, argumentando que esos hombres que concordaban con la profecía no eran lo que parecían y que podía tratarse de un engaño. Teniendo gran influencia en Tlaxcala, Jicoténcatl condujo a su pueblo hacia el enfrentamiento con los españoles, más los adelantos armamentísticos de los europeos eran muy superiores a las rústicas armas tlaxcaltecas y Jicoténcatl tuvo que rendirse. Después de los roces iniciales, los tlaxcaltecas decidieron pactar una alianza con los europeos para enfrentarse a su gran enemigo, los mexicas, formando una de las más sólidas y duraderas alianzas del México antiguo. De hecho, después de declarada la paz entre ambas partes, los señoríos de Tlaxcala ofrecieron a muchas de sus mujeres como regalos a los extranjeros, por lo que se considera que Tlaxcala es la cuna del mestizaje y donde ocurrieron los primeros acercamientos entre ambas partes. Aunque años atrás ya había ocurrido el primer mestizaje de la mano de Gonzalo Guerrero, un español naufragado, quien se convirtió en un importante jefe maya y luchó contra sus paisanos en defensa de los indígenas. Una vez que Tenochtitlán cayó e iniciada la nueva España, los tlaxcaltecas gozaron de grandes privilegios, gracias a lo cual su territorio se mantuvo prácticamente intacto de la mano europea y muchas de sus construcciones prehispánicas se mantienen hasta el día de hoy en muy buenas condiciones, siendo un gran baluarte de asebo histórico de nuestro país. Una vez que se inició la expansión novohispana, tanto al norte como al sur del continente, los europeos fueron acompañados por un séquito de fieles tlaxcaltecas que normalmente se quedaban a poblar los lugares recién fundados. Fue gracias a los tlaxcaltecas que pudieron prosperar muchas ciudades del centro y norte del país, principalmente en San Luis Potosí, Nuevo León, Coahuila, Jalisco, Durango, Sonora, Texas, Zacatecas y prácticamente todos los poblados relacionados al camino real tierra adentro. Las familias que se aventuraron en esta arriesgada empresa siguieron contando con todos los privilegios concedidos por los españoles, como lo fueran la exención de impuestos o títulos de nobleza. En el sur también estuvieron involucrados los tlaxcaltecas, participando en la fundación de varios poblados y habitándolos, principalmente en Michoacán, Chiapas, Tabasco y varios países de Centroamérica. La diseminación de familias tlaxcaltecas por todo el país es recordada como la diáspora tlaxcalteca y por ello se dice que gracias a Tlaxcal existe México. De hecho, es muy probable que por tus venas corra una parte de sangre tlaxcalteca. Incluso las cosas llegaron todavía más lejos, pues los tlaxcaltecas ayudaron a la conquista de Filipinas y a poblar aquellas tierras, por lo que al día de hoy el idioma filipino cuenta con varias palabras de origen náhuatl tlaxcaltecoes. De hecho, estos indígenas tlaxcaltecas participaron en heroicas batallas contra piratas y ex-samuráis en las costas de Asia, como por ejemplo la Batalla de Cagallán. Desde la independencia, Tlaxcala ha participado en los sucesos más importantes del país, como la Reforma, el Segundo Imperio Mexicano o la Revolución. Por ejemplo, la ciudad de Huamantla es heroica gracias a su valeroso desempeño durante la intervención estadounidense. De todo el turismo nacional, apenas el 0.3% va a parar a Tlaxcala, por lo que en la práctica es un destino casi desconocido, una verdadera pena, ya que mucha de su riqueza cultural, histórica y natural permanece desaprovechada y hundida en el anonimato. Un buen día nos haremos presentes en Tlaxcala para mostrarte algunas de las maravillas que este pequeño estado tiene para ofrecer. ¿Qué piensas al respecto? Siguiendo con la pregunta que nos deja este creador de contenido del canal Mind Watchers, no sé cómo se pronuncia en Mind Watchers. No, ni idea, no tengo, no llegué hasta ese nivel de duelingo. Entonces, bueno, yo creo que Tlaxcala, primero que todo, no sabía todo lo que habían hecho estos guerreros. ¡Guau! Miren cuántas cosas ayudaron después del pacto este con Europa. Chicos, sinceramente, Tlaxcala es un estado, creo que es un estado. Déjenmelo en los comentarios si es un estado, pero bueno, yo creo que Tlaxcala debería de conocerse más. Y bueno, díganmelo en los comentarios quiénes de ustedes han ido a Tlaxcala. A mí me encantaría, sinceramente, a mí me encantaría conocer cualquier estado de México. Cada uno de los que voy viendo me va encantando aún, aún más. No podía dejar de decirles que si les gustó este video, suscríbanse a este canal de Mind Watchers, que bueno, tiene muy buenos videos y este sobre Tlaxcala me gustó bastante. Y nada, mis amores, bueno, llegó el momento de las saludas. No podía dejar de irme sin agradecer a estas personitas de aquí que siempre me están apoyando en todos mis videos, en mis publicaciones. Muchas gracias de todo corazón a cada uno de ustedes. Tengo una suscriptora, Pili, que tiene un canal de YouTube. Brindenle todo su apoyo por allá. Les voy a dejar por aquí su enlace para que la sigan ahora sí. Espero que les haya gustado este contenido y si es así, no olviden suscribirse. Recuerden que es completamente gratuito y vamos a ir por esos mil suscriptores. No se olviden comentar con sus amigos, con su familia, con sus primos, sus hermanos, sus novias y con el que ustedes quieran. Comenten algo, mis amores, comenten algo. Si les gustó, qué les pareció, si han visitado Tlaxcala, qué les pareció la manera en la que pronuncié la palabra. Creo que se me hace un poquito complicado. Y bueno, ya Jenny tiene uñas. Me arreglé las uñas. Me atreví y me puse uñitas. Espero que les guste este arreglo. Bueno, quiero decirles que si eres de aquí, de la isla de la juventud, me puedes escribir en privado y te puedo dar la dirección de la muchacha. Es muy buena. Y bueno, está empezando ahora con el negocio, así que brindenle todo su apoyo por allá también. Y ¡ay! No se me podía olvidar. Ah, caray. Eso sí me interesa. Yo no sé dónde voy a poner este clip, pero... ¿Ustedes conocen a la Jenny? Youtuber, obviamente, ¿no? Creo que se dice así, youtuber. Bueno, ustedes conocen a la Jenny que... que era un video de maquillaje. Recuerden, yo no soy maquillista. Yo simplemente me maquillo o mi manera de maquillarme aquí en Cuba con los recursos que tengo. Ya, no soy profesional, ni mucho menos. Me falta un mundo. Y, bueno, también ven parte de mis blogs, de mi día a día, con mis amistades, mi familia, bueno, en fin, con mis personas cercanas. Y están viendo también mis videos de reacciones. Y les tengo una súper sorpresa. Yo les dije a ustedes que este mes de julio completo íbamos a estar reaccionando solamente a México, pero les tengo una sorpresa para todos mis seguidores y seguidoras, tanto hombres como mujeres que les gusta el deporte. Estén bastante pendientes porque voy a complacer una petición. Y si les gusta este contenido y si veo que hay una aceptación, bueno, van a estar viéndolo mucho más seguido. ¡Meto, me lo juro! Así que nada, pendientes en esta semana. Que posiblemente el viernes ya estén en el video ya. No se preocupen que yo les voy a dar rápido por aquí los enlaces o de lo contrario se lo voy a publicar por la comunidad. Veremos qué hago. Pero no se lo pueden perder. Solamente les voy a decir que... ¿Qué estará pasando con Mbappé? Yo no sé. Ahora sí, sin nada más que decir nos vemos en un siguiente video. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!